hola qué tal estáis bueno en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer un plato vegano este plato vegano está inspirado en el plato saludable o plato de harvard es el que se diseñó para poder llevar una alimentación saludable de la mejor manera posible entonces para elaborar este plato vegano vamos a seguir la misma la misma dinámica 50% de frutas o verduras es decir de vegetales un 25% de cereales integrales o hidratos de carbono y un 25% de proteínas en este caso proteínas vegetales después habrá otra serie de alimentos que también deberemos incluirlo para poder realizar perfectamente este plato de farback y llevar perfectamente una alimentación vegana empezamos por las frutas y por las verduras el plato deberá costar el 50% sobre todo de vegetales es decir hortalizas y verduras también deberemos tomar una serie de raciones al día de frutas esta fuente de vegetales y de frutas lo que nos va a dar van a ser una serie de minerales y vitaminas que nos van a ayudar en nuestra alimentación por eso debemos de llenar el plato en el 50% la variedad deberá desempeñar un papel importante tanto la variedad como la cantidad además debemos tener en cuenta que la cantidad de verduras debe ser superior a la cantidad de frutas la fruta yo personalmente la dejaría como acompañamiento y como pone en cuanto a las proteínas deberá ocupar un 25% del plato es decir un cuarto del plato hay muchísimas proteínas vegetales también podemos encontrar proteínas de los cereales integrales como puede ser en la avena el arroz aunque esto yo más los contaría con hidratos de carbono incluso podemos obtener proteínas de frutos secos y de semillas mi consejo es que principalmente utilicéis las legumbres la soja el tempeh el seitan de algún que otro producto más como una fuente de productos integrales deberán ocupar también un cuarto del plato es decir un 25% dentro de estos productos integrales nos podemos encontrar que algunos los hemos utilizado como proteínas pero no pasa nada ya que si los complementamos y tiene una variedad llevaremos una alimentación perfecta tanto en proteínas como en cereales integrales algunos de estos productos pueden ser por ejemplo otra vez las legumbres cereales integrales como el arroz la avena el trigo el maíz seguro cereales como el trigo sarraceno la quinoa el amaranto que nos van a proporcionar estos cereales integrales por sobre todo vitaminas del grupo b y minerales además de hidratos de carbono complejos además de hidratos de carbono complejos vamos a obtener fibra y nos van a saciar mucho más utilizamos los refinados matilla para concluir este plato vegano nuestro plato de jabba vegano lo debemos complementar con otra serie de productos por ejemplo debemos tener en cuenta el calcio el producto nos pueden dar calcio por por ejemplo todos los vegetales integrales avellanas el tofu y todos sus derivados siempre que estén cuajados con sales cálcicas debemos tener en cuenta también la vitamina b12 porque ya sabéis en una alimentación vegana o volácteo vegetariana o incluso vegetariana aunque sea omnívora pero consumir poca carne y poco pescado debemos suplementarnos siempre con la vitamina b es fundamental tenemos que tener en cuenta también la vitamina d en aquellas ciudades en aquellos países que tengáis la suerte de tener sol prácticamente los 365 días del año con una exposición solar entre 15 20 30 minutos al día no es más que suficiente para sintetizar en lo que es la vitamina d también podemos tomar alguna serie de alimentos que estén suplementados con esta vitamina como hemos dicho anteriormente las frutas yo las dejaría como opción para para postre ya que me parece fundamental a mí me gusta siempre incluir una pieza de fruta después de las comidas ya que nos va a dar saciedad y vamos a tener como ese chip en la cabeza de que estamos terminando ya la comida con la fruta entonces para mí es una opción perfecta de postre no nos podemos olvidar de las semillas tanto de lino y chía como de las nueces que nos van a dar un buen aporte de omega 3 la bebida principal que vamos a consumir es el agua para acompañarnos si quieres hacer un plato vegano perfecto sigue todos estos consejos y nos vemos en los próximos vídeos si te ha gustado el vídeo te ha servido de ayuda déjame los comentarios dame un me gusta compártelo para que llegue a la mayor gente posible y nada muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos en las próximas infografías un saludo me despido ser felices y gracias por estar ahí adiós y